En este año, que es la número 129, bueno, participó la cabaña de mi madre con cuatro petizos. También hubo otros expositores de Bragado, como Ernesto Figueras, que llevó cuatro ejemplares, y Silvia Quesada, con petizos Raza Jetland, también participó y ganaron bastantes premios en Palermo este año. Y en Bragado siempre presente. En Bragado siempre presente, sí, también con la fiesta del caballo, así que, bueno, bien representados allá en Palermo. Bueno, contame los ejemplares de la cabaña de tu madre, como bien decís, ¿qué los ensillaron tus hijas? Mis hijas, bueno, Candelaria y Pilar, y una de mis hermanas, Magdalena, que es la que se encarga durante todo el año de preparar los petizos. Y ahora, bueno, te van a contar, pero premios espectaculares este año, la abuela estaba muy feliz. Y el otro día, bueno, yo contaba, nos hizo emocionar a todos porque, bueno, agradeciendo un poco a sus hijos por haber tenido nueve hijos, ella empezó a criar los petizos para nosotros, así que, bueno, ahora continúan sus nietas y está contentísima con eso. Bien, muchos años, ya que estamos, y hablamos de tu mamá, permitime un segundito, muchos años ella y continúa con ese amor, y esa dedicación, y esa pasión por los caballos. Y más o menos, más de 40 años con la cría de petizos. Y esos, bueno, los premios y los logros de este año que fueron espectaculares, tiene que ver también con ese esfuerzo y la lucha de, sí, más de 40 años. ¿Y nueve hermanos son ustedes, Ana? Nueve hermanos, así que había que entretener a nueve en el campo. Ella encontró esta opción, ¿eh? Sí. ¿Y ahí descubrió el amor por el caballo ella o ya lo tenía? No, 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 ya lo tenía. Y por los petizos, bueno, a raíz de tantos hijos empezó la cría, que hace 40 años, si empezó en el país, antes muchos los petizos no se usaban. Y, bueno, así que eran poquitos criadores en esa época, bueno, y tantos años de esfuerzo ahora tiene los logros que los está viendo en Palermo. Y el orgullo para ella seguramente la tercera generación, sus nietas. Sí, la tercera generación y ya preparándose una bisnieta, porque ya la hicimos subir a mi nieta también a los petizos, así que vamos a seguir unos cuantos años más, me parece. Dios quiere, cómo no. Bueno, y buenas jinetes. Sí, buenísimas, buenísimas. Falta una, que creo que está todavía durmiendo, pero bueno, no presentó este año en la rural, pero sí sus hermanas, así que ellas contentísimas. Seguro. Pilar y Candelaria, ¿no? Al revés, Pilar y Candelaria, ahí está, bueno. Cande, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contame un poquito la experiencia, luego me contás del accidente, pero contame cómo fue para vos. No sé. ¿Te gustó? Sí. Lindo. Bueno, ¿cómo fue? ¿Encillaste? ¿Qué encillaste? Contame. Encillé y fuimos a la jura, y ahí te decían cómo te iba. Bien. ¿Y vos cómo te encontraste ayer, bien? Sí. Bien. Bueno, no es la primera vez que vas. No. ¿Te gusta? Sí. ¿Eh? Bueno, ¿y qué te pasó luego? Estamos viendo acá que andás por el suelo. A ver, vos y la montada. ¿Vos y la yegua, no? ¿Se encendieron? Sí, sí. ¿Qué pasó? Estaban en el remate y la petiza se resbaló y me caí con ella. ¿Y eso te costó una fractura? Sí. ¿En dónde? En el pie. Igual, cosas del oficio, ¿no? Sí. Bueno, ¿y en tu caso cómo estás? Bien. ¿Bien? Bueno, contame un poquito, a ver. Yo presenté los otros tres petizos que quedaban, que eran de Cabresto, no eran montados. Eran dos yeguas y un padrillo, y los tres salieron campeones en su categoría, después pasaron al campeonato, y el padrillo y una de las yeguas salieron reservados y una gran campeón. Bien. Buena genética que ha conseguido la abuela. Sí. ¿Sí? ¿Así que contenta? Sí. Seguramente. Bueno, mucho público. Sí, bastante, ¿no? En el momento de la jura, pero a la tarde, sí, se juntaba gente. Se juntaba gente. Vos también, desde chiquita has ido con mamá, seguramente, y con la abuela. Sí, sí, sí. Siempre, ¿no? Sí, siempre. Decimos, Ana, ¿qué es lo que jura el jurado, valga la redundancia? ¿La morfología, las condiciones, por la raza? Cuéntanos un poco. Sí, la morfología y también la presentación del caballo en la pista. Bueno, todos los cuidados, y en el caso de los montados, la vestimenta, cómo están sentados, cómo manejan el caballo, también, bueno, es un conjunto de cosas, pero sobre todo la morfología. Seguramente. Bueno, en cuanto a los premios, entonces, ¿cuáles fueron los premios que trajeron? Una gran campeón hembra, que este año se hizo un gran campeón, porque hubo muchísimos petizos anotados, 17, entonces hicieron la jura del gran campeón, durante muchos años no se hizo. Gran campeón hembra, que se llama Buena Amiga, La Manzana, reservado gran campeón hembra y reservado gran campeón macho. Y Candelaria participó en la prueba Petizos de América, que es una prueba de tambores, como la Criollos de América, haciendo los ochos, y salió campeón en la prueba de rienda con Buena Amiga, La Quemada, que fue la que se vendió luego, bueno, la que ella tuvo el accidente. Bien. Bueno, así que ahí, con los tambores, manejando, conduciendo un caballo, contar a la gente que no es tan sencillo. No es fácil, ¿no? No. Tenés que ir, no sé. ¿Manejarlo bien? Sí. Transmitirle lo que vos querés a caballo, ¿cierto? Sí. Muy bueno. ¿Así que contenta? Sí. ¿Y competiste contra varios competidores? Sí, éramos seis. Ah, bueno. Pero ganar ahí no es fácil. ¿Eh? Muy bueno. Y hay doble competencia, porque le ganó a los varones, porque compiten entre mujeres y varones, ¿quién es el más paisano? Ahí salió, salió el género. Muy bien. Felicitaciones, doble entonces. A los paisanos, ¿eh? Lo echaste a la bolsa. Muy bien. Bueno, chicas, felicitaciones y gracias por charlar. Gracias. Gracias.